El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el martes las acusaciones de racismo que se han vertido contra él. Soy la persona menos racista del mundo. Trump ha mantenido una guerra dialéctica desde mediados de julio con congresistas opositoras de minorías étnicas. En las dos últimas semanas también atacó a un legislador negro representante del área de Baltimore y a un activista de los derechos civiles de minorías. Sus declaraciones levantaron las críticas de que el mandatario promueve las divisiones raciales en Estados Unidos mientras apela a su base blanca de clase trabajadora ante las elecciones del próximo año.